Isle me anan, yo les canto sin quedar, me manejo como un barco, a mi ame llaman Yako. Me manejo como un barco, a mi ame llaman Yako, a levanta Yako, en volas y en beri. No da mostres flaco, que en es Busteris. Busteris de me anan, con arrojos y parpas. Yo me rojo como piola, para les llevar la bolsa. Yo me rojo como piola, para les llevar la bolsa. A levanta Yako, en volas y en beri. No da mostres flaco, que en es Busteris. Busteris de me anan. Yo me mostro muy cornas. Si las tomo al que bebe, le canto como se debe. Si las tomo al que bebe, le canto como se debe. A levanta Yako, en volas y en beri. No da mostres flaco, que en es Busteris. Busteris de me anan, con arrojos y parpas. Yo me rojo como piola, para les llevar la bolsa. Yo me rojo como piola, para les llevar la bolsa.